Minecraft ha sido uno de los juegos más buscados en internet, siendo uno de los juegos donde eres libre de hacer lo que tú quieras, excepto... Círculos, algo ilógico ¿no? Por eso MGN en español preparó este video para presentarte las 6 cosas ilógicas de Minecraft. Minecraft es un juego de mundo abierto, aunque en el video de hoy te mostraremos 6 cosas ilógicas de este juego, las cuales no son ningún bug y mucho menos un easter egg, sino que fueron creados por la misma compañía que creó este gran juego, así que prepárate, porque este top comienza. Número 6 En la vida real tenemos un problema, y es que el agua se está agotando, pero en Minecraft no, ya que si pones agua en un hueco de 4 bloques tendrás agua infinita, con solo poner un par de cubetas con agua en el hueco. WTF Número 5 Sabemos que el hielo se derrite con el calor de sol, ¿o no? Pero que tal si te digo que en Minecraft los bloques de nieve son inmunes a la lava, que ilógico ¿no? Número 4 Posiblemente hemos visto en las caricaturas a una persona que se tira de lo más alto que se pueda llegar, y con solo una pequeña alberca te puede salvar la vida, pues en Minecraft un charco te puede salvar la vida de una gran caída. En Minecraft también tenemos cambios de climas, y con solo un paso puedes pasar de soleado a nevado. Número 2 Puedes guardar lava en una cubeta, pero no puedes lanzar una cubeta a la lava, ya que este se quema. Número 1 Puedes guardar más de 1700 cofres en un solo cofre. Bueno amigos de MGN en español, aquí terminan las 6 cosas ilógicas de Minecraft, si crees que faltó algo ilógico de este juego, házmelo saber en los comentarios. No olvides compartir el video, así más gente podrá conocer este top, y no olvides dejar tu like. Yo soy Brian, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.